Mariano Vázquez Arellano de Morena Con su venia señora presidenta Adelante diputado Hablar de Ayotzinapa y de los 43 jóvenes afectados la noche de Iguala es hablar ante todo de culpas Culpas atribuidas, culpas que flotan en el aire Culpas lanzadas contra quienes sobrevivió solo por haber sobrevivido Así, por ejemplo, doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Asensio Bautista Dijo un día en una asamblea Yo me siento culpable por haber mandado a mi hijo a estudiar este año Cuando lo que él me pedía era quedarse a trabajar en el campo Narrativas que estigmatizan a quienes luchan, a quienes sobreviven, a quienes se resisten al despojo A la represión, a todo lo que han implementado diversos gobiernos en diversas partes del mundo Es precisamente lo que jode los tejidos sociales Lo que no ayuda a que un pueblo se solidarice con quienes luchan o con quienes padecen tragedias Así nos dijeron que éramos narcos, que éramos infiltrados Y nos dicen ahora que somos supuestos sobrevivientes Cuando todas nuestras declaraciones constan en carpetas de investigación Y gracias a nosotros, repito lo que dije hace un rato Se sostienen las investigaciones en contra de elementos del ejército militar que participaron aquella noche Y que hoy por primera vez están siendo investigados y están presos muchos de ellos No como antes Piensan que porque nos invitaron a participar en el movimiento de regeneración nacional Ya nos van a callar la boca Piensan que porque hay escasos o pocos resultados Las familias van a dejar de protestar No, al rato van a ver cuántas bombas monotop van a lanzar mis compañeros La diferencia entre su gobierno y el nuestro Es que no les van a mandar a los policías militares A los policías federales ni a nadie a reprimirlos esta tarde Que protesten las familias y los estudiantes de Ayotzinapa Como tampoco les han mandado a reprimir en todos estos años Que está al frente el presidente Andrés Manuel López Obrador Falta mucho por supuesto por hacer Pero se descontextualiza, se olvida Quienes inventaron la verdad histórica en aquel año En aquel tiempo, igual que a muchos ahora Se quedaban callados No les salía valentía en aquel tiempo para hablar de los 43 Guardaban un sepulcral silencio Porque era su gobierno el que estaba al frente Y el que estaba siendo señalado Nueve años después Le salen mucho valor Para denunciar a quien a duras penas por supuesto Y con grandes dificultades Pero está arrojando avances en la investigación Esa es la gran diferencia entre su gobierno y el nuestro Pero no son solo ustedes, compañeros, compañeras de las autoridades diversas Quienes nos estigmatizan y estigmatizan a las familias Y quienes le cargan toda la responsabilidad al gobierno actual Lo voy a decir También son muchos compañeros Egresados de Ayotzinapa Maestros de Ayotzinapa Que ni siquiera estuvieron ahí presentes Pero en aquel tiempo Cuando se tenía que hablar Cuando se tenía que arriesgar el pellejo No lo hacían Ahora es bien fácil apuntar su rifle Contra quienes sobrevivimos Qué bonita valentía La de estos compañeros Y la valentía de los muchos aquí presentes Ayotzinapa es entender Que vivimos en los tiempos del capitalismo salvaje De la acumulación por respojo Que la guerra que dicho sistema necesita No es solo contra el arco Sino contra la vida Como bien lo dice el presidente colombiano Gustavo Petro Que dicha guerra se nutre de millones de jóvenes En cada rincón de nuestro país Y de nuestro planeta Que dicha guerra les atravesía Millones de personas sin sus territorios Obligadas a desplazarse Hacia el norte global Que para colmo Les niega el acceso Y los criminaliza Lo que pasó en Igual Es lo que pasó en Aguas Blancas En Actual En la guardería ABC En San Fernando Es lo que pasó en Bolivia En Guatemala En Argelia En Vietnam Lo que ocurre hoy mismo En Palestina Vivimos en un país Sí Con un conflicto armado interno No reconocido Pero que tenemos que enfrentar Lo que pasó en algún momento Aunque duela mucho Aunque nos cueste más muertos Aunque nos cueste Grandes dificultades Y grandes desacuerdos Entre los diversos grupos políticos Y las organizaciones sociales Todas que se resisten Y que tratan de cambiar este país Debemos mirar Que Ayotzinapa nos enseña Una crisis profunda De nuestro estado nacional De nuestro estado mexicano Eso tenemos que admitirlo Todos y todas Qué bueno que hoy Le salgan pantalones A mucha gente Para hablar de los 43 Pero veamos Si apoyan una iniciativa mía Que yo estoy proponiendo Para agregar Una nueva acción afirmativa Que en el PRD Que en el PAN Que en el PRI Haya un familiar De personas Familiares de víctimas Como diputado Plurinacional O candidato Para que sea su sector El que habla aquí No nosotros Los que ustedes dicen Supuestos sobrevivientes Que sean las familias Quienes hablen En este momento Y que sean las familias De todos los partidos políticos De todas las clases sociales De todos los sectores Porque a todos y a todas Nos alcanza la crisis De derechos humanos Que vive en nuestro país Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez Diez Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta Y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Veintiséis Treinta y siete Heinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta 41, 42, 43, justicia. Muchas gracias.